5 alimentos que ayudan a reducir el dolor de artritis. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. La artritis no es una enfermedad única, sino un conjunto de afecciones relacionadas. Es desafortunadamente una condición común y dolorosa y representa la principal causa de discapacidad en un país tan grande como Estados Unidos. Puede haber más de 100 tipos como osteoartritis, artritis reumatoide, artritis psoriásica, fibromialgia y gota y todos ellos están acompañados de dolor severo en las articulaciones. La mayoría de los enfermos de artritis tratan sus síntomas con medicamentos recetados, pero a pesar de ser caros, también presentan una variedad de efectos adversos que van desde dolor de cabeza y mareos hasta insuficiencia hepática. Por otro lado, la nutrición es probablemente la forma más factible de aliviar el dolor artrítico, ya que la dieta puede ser la causa y la terapia de varios tipos de artritis. En primer lugar, debe conocer los alimentos desencadenantes que deben evitarse ya que causan una respuesta corporal alérgica o desfavorable, tales como los lácteos, las carnes rojas, el trigo, el maíz, la carne de res y las verduras oscuras. Por otro lado, los siguientes cinco alimentos son altamente beneficiosos en el caso de la artritis. Número 1. Las manzanas. Contienen dos potentes biofragonoides, la quercetina y la rutina, que inhiben la liberación de histamina, combaten la inflamación, mejoran la circulación sanguínea y promueven la salud celular. Número 2. Los huevos, que están llenos de proteína, que aumentan los niveles de tritofano en la sangre, que es el componente de la serotonina, que alivia el dolor y estabiliza el estado de ánimo y aumenta los niveles de endorfinas en el cerebro y el cuerpo. Número 3. Las almendras, que están llenas de vitamina E y que estabilizan las membranas celulares y promueven el crecimiento del cartílago. Número 4. El cordero, que es una fuente rica de zinc y la asociación de artritis ha informado que los niveles más bajos de zinc están relacionados con la artritis reumatoide. Número 5. Los peces de agua fría, como el salmón, el atún, las sardinas y la caballa, que están cargadas con ácidos grasos omega 3, que contienen ácidos grasos marinos, ácido eicosapentaenoico, el EPA y el ácido docosahexaenoico, que suprime la respuesta inflamatoria del cuerpo, al interferir con las células inmunes y las enzimas involucradas en él. Además de esto, los siguientes consejos pueden ayudarte a lidiar con la artritis. Pruebe tratamientos fríos y calientes que alivien el dolor y la inflamación de la artritis. Pierde peso, ya que el peso adicional ejerce más presión sobre tus articulaciones, especialmente las rodillas, las caderas y los pies. Comience a hacer ejercicio regularmente para mantener la flexibilidad de las articulaciones. Enfócate en ejercicios de bajo impacto. Agrega cúrcuma a tu dieta, ya que su ingrediente activo, la curcumina, reduce el dolor de artritis y combate la inflamación en el cuerpo. Pruebe los suplementos de hierba que alivian el dolor de las articulaciones, como la bromelalina, como la bromelaina, como la bromelaina, la bohuelia, la ortiga y el ginkgo biloba. La acupuntura puede reducir el dolor de artritis. El masaje reduce la rigidez y el dolor y mejora el rango de movimiento. La meditación es una excelente manera de aliviar el dolor, combatir la inflamación y aliviar el estrés. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de descargar tu libro en nuestra página web. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por la atención prestada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.